Con el texto expresado por la asambleísta María Agusta Calle, en el que recoge las observaciones dadas en esta sala, sometemos el texto final a votación. Enseguida, señora presidenta, señoras y señores asambleístas, por favor, sírvanse registrar en la parte inferior derecha de su currura electrónica. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. 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 Amanda. 134 asambleístas presentes en la sala, señora Presidenta. Se pone en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de resolución de apoyo al mantenimiento del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela con las observaciones mencionadas por la asambleísta María Augusta calle. Señoras y señores asambleístas, por favor consignen su voto. H история recuerda que tienen 20 segundos para ratificarlo. caso contrario, se considerará abstención. Gracias. 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 134 asambleístas presentes en la sala, señora presidenta. Señoras y señores asambleístas, se procede con la rectificación de la votación. Señoras y señores asambleístas, por favor consignen su voto. Se recuerda que tienen 20 segundos para ratificarlo. Caso contrario, se considerará abstención. Señor operador, presente los resultados. 105 votos afirmativos, 28 negativos, 0 blancos, 1 abstención. Ha sido aprobado el proyecto de resolución de apoyo al mantenimiento del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela. Señoras y señores asambleístas, 24 días, 24 días. Señoras y señores asambleístas, 2 días. Señoras y señores asambleístas, 7 días, 23 días. Gracias.